hola 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 que tal chicos bienvenidos a shopping gaming y aquí les traigo un vídeo chicos para los nuevos suscriptores para los nuevos subs que van llegando al canal bienvenidos bienvenidos sean todos chicos bienvenidos de verdad ok entonces aquí lo que aquí vamos a te voy a enseñar el truco esta parte que voy a hacer yo chicos esta parte es la que va a recibir el coche ok sobre esta parte la tienen que hacer ustedes lo que quieran el coche ok ahora el amigo tiene que ser tiene que ser tiene que ser en sesión de amigos nomás porque en sesión de invitación ya eso ya no sirve no sé qué problemas o ahí que ya no sirve entonces aquí el amigo se tiene que subir a la misión de titanes ok cuando el amigo esta en sesión de titanes ya venimos aquí al cronocturno y nos metemos en la primera opción que dice aquí entrar al cronocturno ok entonces ahí le damos a entrar al cronocturno mientras nuestro amigo está en la misión de titanes él lo tiene que esperar ahí hasta que nos lleguemos sale sale pues aquí entramos y aquí chicos de esta parte muy importante chicos por favor si no se la traten de repetir unas dos tres veces chicos para que más o menos le entiendan lo que porque también esta parte se les dificulta bueno entonces aquí lo tenemos que hacer aquí estamos hablando con el amigo de la salud salida entre que venimos aquí venimos aquí venimos aquí vamos a perfil buscamos el amigo con el que nos estamos jugando y que está con la sesión con nosotros aquí como que está el amigo de la desde que venimos aquí venimos a perfil como es aquí abajo jugar gta ahí quedamos ahí y esta acción dice unirnos le damos ok le damos a unirnos dice join unirnos esta alerta la cancelamos y le damos otra vez chicos otra vez doble botón ps unimos cancelamos ok bueno aquí estamos listos ya le hicimos dos veces antes de aquí venimos nos acercamos aquí al garaje al garaje con la puerta del elevador nos ponemos en la opción 2 y en cuanto le damos x para aceptar a 2 doble botón ps y nos unimos al amigo ok doble botón ps me unieron el amigo Dylan y en esta alerta que está ahí chicos les requiero que se esperen 5 segundos 5 después de 5 pueden acertar esa alerta bueno entonces aquí ya nos va a unir aquí a nuestro amigo y aquí muy fácil chicos aquí es nomás de círculo y cancelar la misión ok el círculo y cancelar la misión entonces aquí ya tenemos que aparecer en el club nocturno sin el minimapa chicos acuérdense muy importante que aparecer sin el minimapa ok como en ahí ahí parecía y como bueno ya no tengo minimapa de ningún lado entonces aquí lo que tenemos que hacer es venirnos acá y subimos a cualquier coche que tengamos chicos cualquiera no importa no importa el coche que sea puede ser uno en la calle puede ser una ley gratis el coche que quieran el que más se le está ahí cerquita ok vemos que aquí acabaría un poquito despacio para enseñarles los coches que tengo acá ok bueno pues entonces ya que nos subimos entonces aquí ya nomás le damos a acelerar para salir para el garaje ok en esta parte también chicos en esta parte muy importante chicos no te meteste de una vez saliendo y metiéndose no chicos ya me pasa a mí de varias veces se lo digo por experiencia chicos ok aquí nos esperamos aquí no no quiero hacerlo muy rápido chicos como en acá ya me estoy esperando porque a mí me han pasado ya me he pasado muchas veces como en ahí yo me estoy esperando que pase un poquito tiempo ok ya que pasen unos 30 segundos entonces ya venimos metemos aquí y de aquí chicos se meten los en el garaje donde sacamos el carro si lo sacaron del 3, 3, le sacaron del 1, del 1, del 1, de donde sacaron el coche ok entonces aquí ya que nos metemos le damos triángulo y vamos a aparecer aquí con el paracaídos y después cayendo entonces aquí ya que aquí ya estamos brigados chicos aquí nomás de suicidarse ya nos pueden pasar coches infinitos masivos chicos aquí ya no se ya no se diga uno a menos que se haga para un garaje porque ahí se ve a tener un garaje bueno pues aquí ya que estamos aquí pues ya vamos aquí en la locación siempre nos pasamos coches aquí pueden agarrar un carro a la calle puede llamar a un carro personal como quiera pero yo siempre yo siempre me agarro un carro a la calle ya venimos acá chicos de aquí este paso chicos si lo quieren hacer bueno si no verá ahí a su decisión ok a mi siempre me gusta mirar minimapas o si quieren ver minimapas nos venimos a cualquier misión de acá y la empezamos y en cuanto me de la opción de salir de la misión la cancelamos cancelamos la misión eso nomás para que nos salga minimapas porque a mi no me gusta mirar sin minimapas porque a veces me pierdo ok entonces como ven ahí ya me salió el minimapa pero seguimos bugueados chicos nos salió el minimapas pero el bugueado sigue nosotros todavía ok entonces aquí ya llamamos a 100 operaciones el amigo Dylan, saludito Dylan ahí esta tirando nieve, me gusta tirar nieve bueno pues esto de aquí ya llamamos a 100 operaciones y ya no va a aparecer aquí esta vez me apareció aquí al lado me apareció aquí en la cifra aparece me apareció aquí abajo ok bueno pues este video es para los nuevos suscriptores chicos verdad para los que van llegando bienvenidos, bienvenidos y aquí les estoy enseñando este video para que se den una idea por si no se saben el trucos chicos repitan el video, repitan el video hasta que se lo memoricen que al hacerlo una vez chicos la segunda vez es súper fácil este truco está súper fácil chicos este truco no está nada difícil estaba más difícil del casino cuando no se suicidaba bueno pues entonces chicos los invito a que se suscriban a mi canal que no estés suscrito, suscríbase denle like al video active la campanita estén pendientes ahí chicos activos directos que siempre hago directos ahí pasando coches a suscriptores los coches que quieran chicos de los nuevos de DLC los de pelico los viejitos los que quieran chicos hay coches a escoger chavalones ok pues siempre los invito chicos suscríbanse suscríbanse que ya casi llegamos a los mil suscriptores acuérdense chicos que al llegar a los mil subs otro sorteo chicos como el que hicimos hace cuatro o cinco días creo que fue el 24 de diciembre y ahí le dicen sorteo ahí para mis suscriptores porque se la pasaran feliz ahí con la navidad bueno pues entonces aquí aquí ya nos alistamos chicos las alistamos con un par de carros que vamos a perder que no queramos ok les recomiendo motos chavalones si quieren hacerlo sin amigos está dispuesto a pasarles los coches que quieran les recomiendo que se compren motos en garajes no se las compren en el club de moteros porque ahí no funciona ahí si no funciona chicos si se van a comprar motos comprense en el garaje no en el club de moteros ok aquí ya me compré dos motos lo que quiero hacer con dos motos y con dos L's para que se vean chicos que es lo mismo es el mismo jugueo o es lo mismo ok para que esto es cuando que me llegue la moto y aquí le voy a enseñar otro truquito chicos otro otro como se dice otro truquito que aquí no se ocupa puntería libre ni parcial ni nada aquí no se ocupa puntería de nada chicos ok yo le voy a enseñar tuquito ok ahorita les digo como verdad ok lo que veo chicos hay muchos muchos escritores que te digo me dicen espérame espérame que no cargo que no encuentro nadie de puntería no encuentro nadie de puntería libre o puntería diferente ok bueno pues entonces aquí ya me llegó la moto aquí viene mi amigo Dylan saluditos Dylan ya viene entonces aquí le damos aquí le damos el centro operaciones le damos que si aceptar chicos no importa que claro que que está ahí en centro operaciones se va a parar el caraje bueno pues entonces aquí aquí está el truquito chicos ok aquí ya nos bajamos le damos fechita para abajo escogemos a Franklin y la cancelamos ok cancelar no le den x porque la raga la riega ok entonces aquí ya que decimos ya tenemos aquí le damos solo lo mismo esperamos 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 fechita para abajo escogemos el personaje de la historia la cancelamos otra vez y ahí estamos ahí parecía ya invisible ya corremos el carro chicos aquí me cae un poquito lejos el carro ok ya estás en el trodedor de nuevo ok y como ven como arte de magia ahí parecimos en el centro de operaciones y aquí chicos aquí si quieren servir carros masivos no saquen el carro y se lo lleven al garaje porque si se lo llevan al garaje se desbugean ok aquí lo que tienen que hacer si quieren más carros llamen otro carro de otro garaje no se lleven el carro al garaje porque si se lo llevan al garaje y se meten al garaje se van a desbuyar ok y van a tocar que vulgarse otra vez ¿sale? una persona aquí estoy llamando ya mecánico ahorita lo enseñe con la moto ahorita lo voy a enseñar con el carro y con el carro o moto es el mismo es el mismo juguete de todo ok es lo mismo chaval es lo mismo carro o moto es el mismo juguete ok aunque con motos si quieren masivo y rápido con motos porque así nos están llamando al mecánico esperando que el mecánico nos traiga porque con el crew de motos nada más la llamas y ahí aparece al ladito parece la moto ok bueno pues aquí ya venimos ya que venimos con aquí con el carro con el LG mi mamá hasta aquí que se suba nuestro amigo aquí al lado la gente va llamando el carro porque ahora queda un poquito de tiempo para llamar el otro carro bueno lo que esperamos aquí chicos pues los invito chicos que se suscriban al canal que le den like el video que dejen ahí los comentarios chicos que les pareció a los nuevos suscriptores si les sirvió ok bueno pues aquí ya venía nuestro amigo se sube con nosotros esta parte del amigo no se lo enseño porque esta yo lo hago siempre chicos ok esta parte la que estamos haciendo es la que va a recibir el coche ok entonces aquí le damos X para transferir el carro que está en sus operaciones al caraje donde llamamos el Lely ok aquí nuestro amigo se baja se pega en sus operaciones entonces aquí lo mismo chicos bajamos para abajo Franklin cancelamos ok muy importante cancelar ya balones ya venimos necesitamos solos al 100 operaciones solos y aquí 5 después de 5 segundos después de 5 segundos chicos fechita para abajo despedimos el personaje del modo historia y la cancelamos ok cancelar chicos y como ven apareció aquí invisible otra vez entonces aquí voy y me agarro el siguiente carro como arte de magia ahí está ese carro ya es mío ok lo mismo chicos el mismo si quieren si quieren más coches llamen otro de otro garaje no se lleven al coche al garaje porque a veces me tocan suscriptores que agarra el coche y se lo llaman al garaje y me dicen ay me desbuye métete a la misión otra vez para brillarme y la verdad esto no más no queda así bueno pues chavales esto es todo por hoy chicos aquí llegamos al final de video así que nos seguimos viendo en la próxima chicos no olviden suscribirse al canal si no están suscritos suscríbanse denle like al video chicos y dejen ahí los comentarios si que les pareció el truco si lo hacen así o lo hacen diferente ok y pendientes ahí chicos activos ahí el directo ahí vengo con el directo ratito así que nos seguimos viendo en la próxima chicos ok hasta la próxima hasta luego bye chau Gracias por ver el video.